Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés El día de hoy nos toca ver lo que son los adjectives oposites Los objetivos opuestos ¿Qué son objetivos opuestos? ¿Ok? Por ejemplo, en español Decir grande, el opuesto es pequeño ¿Ok? De decir alto, el opuesto es bajo ¿Ok? Eso es adjetivos opuestos ¿Bien? Antes de empezar la clase no se te olvide acerca del cuidado personal El uso de mascarilla del alcohol Como el respectivo lavado de manos ¿Ok? Empezamos Tenemos acá Seis adjetivos Y seis adjetivos en la parte de acá ¿Ok? Primero vamos a ver ¿Ok? Vamos a unir El adjetivo opuesto Y luego te voy a hacer la pronunciación ¿Ok? Primero tenemos acá el adjetivo interesting Que significa interesante Luego viene el adjetivo big Que significa grande El adjetivo shift Que significa bar Barato El adjetivo new Que significa nuevo El adjetivo good Que significa bueno Y easy Esto es una A Easy Que significa fácil Vayamos para acá Tenemos acá El adjetivo old Viejo Bad Malo Defensive Caro Worry Aburrido Y difficult Difícil Ah Yes mom Pequeño Ahora Viene el significado De cada adjetivo Vamos a poner la letra Que corresponde La parte de acá ¿Ok? Si te dice En la primera El primer adjetivo Interesting Que viene a ser interesante Me parece interesante En tu conversación Estoy muy atenta ¿Cuál crees tú Que sería el adjetivo opuesto? Muy bien Worry ¿Ok? Entonces Te ponemos acá la letra Y Que significa World Luego Tenemos el adjetivo Big Que significa grande Dime tú ¿Cuál sería su opuesto? Muy bien Small Pequeño ¿Ok? Entonces Le ponemos La letra F Number three Dice Ship Barato ¿Cuál crees tú Que sería el opuesto? Muy bien Expensive Caro ¿Ok? Luego tenemos El adjetivo New La número cuatro Que es nuevo ¿Cuál sería el opuesto? Old Viejo Muy bien Tenemos la número cinco Good ¿Qué significa? Bueno ¿Cuál para ti sería el opuesto? Excelent Excelent Bad Malo ¿Qué letra es? B Luego Seguimos con La número La última Que es easy ¿Ok? Esta es una L Chicos Un poco Te preocupes Es una L Y esta es una A ¿Ok? Easy Que significa fácil ¿Cuál sería para ti? El opuesto Muy bien La letra E Que sería en inglés I ¿Ok? Ahora sí Me ha pasado tres Para seguir con la pronunciación Me voy a repetir tres veces Para que lo puedas practicar en tu casa ¿Ok? Interesante Interesting 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 Grande Big 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 Barato Ship 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 New Nuevo ¿Ok? New Nuevo 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 ¿Bueno? Good 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 Fácil Easy 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 Seguimos por acá Viejo Old 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 Malo Malo Bad 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 Caro Expensive 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 ¿Ok? Adornido Worry 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 Difficult 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 Pequeño Pequeño Small 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 ¿Ok chicos? Espero que te haya gustado la serie del día de hoy y lo puedes practicar en tu casa con tu familia. ¿Bien? Antes de hoy te voy a recordar acerca de tu tarea que viene en tu práctica para que nos envíes a mi whatsapp o si no al habla bien virtual. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Suficiente Guidencia Un Un Un